¡Muy buenas chavales! Soy Canamelo y estamos en Rainbow's Siege Y como cada semana tenemos nueva guía, en este caso la tenemos de maestro O mejor dicho, comúnmente llamado Adriano Martello Tenemos aquí la guía de Adriano Martello, no sé de qué se llamaba así, sinceramente Y en este caso tenemos a un defensor muy, muy potente ¿Por qué? Porque su función es la de ser un ancla Un personaje que evite el plante o el avance enemigo Como ya sea con su torreta disparando, en este caso, los enemigos por la espalda O con su pedazo de armamento De los pocos personajes que tiene una Miracog en defensa Y además, vaya Miracog porque tiene muchas balas esta ametralladora Tiene 80 balas por cargador, pero bueno, una cosa, aclaración Decir que comúnmente llamarlo Adriano Martello por su familia, ¿vale? Por los componentes de R6, ¿no? Comúnmente se llama maestro para los compañeros de R6 Pero en fin, nos dejamos ya de chácharas y vamos a por la guía Mal de ojo Despliega una cámara a prueba de balas Controlada remotamente que puede emitir aces láser En total tiene dos torretas llamadas mal de ojo O comúnmente llamadas los maestros Como un maestro aquí Porque, no sé por qué, pero siempre llamamos a todas las habilidades De los personajes, como su personaje Pomme un mute, Pomme un jagger, tirame un smoke ¿Me entendéis? En fin, en este caso, como acabáis de ver Tiene dos torretas las cuales son blindadas contra munición normal Pero sí que es cierto que contra explosivos es vulnerable, ¿vale? Tampoco puede ser tan cheto ¿Vale? Tened en cuenta que esta habilidad puede ser capaz de matar a un hombre que esté plantando ¿Vale? ¿Por qué? Porque su habilidad, aunque como he dicho al principio Puede disparar a la gente tal y cual para quitarles vida Su habilidad realmente está diseñada no para quitar vida a la gente sin más Sino para quitar vida a la persona que esté plantando Además de para dar información ¿Por qué? Porque obviamente tienes una torreta blindada que es como si fuera una cámara de Valkiria Colocada donde a ti te dé la gana ¿Vale? Y en este caso es muy buena esta cámara porque puede ver a través de los humos ¿Vale? La cámara de Valkiria, por ejemplo, o Eiko mismamente O mejor dicho, el tron de yokai No pueden ver a través de los humos Sin embargo, la torreta de maestro sí que puede Así que, ¿qué es lo más habitual cuando el enemigo está atacando y haya entrado en bomba? Que el enemigo tire humos y se ponga a plantar en el humos Pues bien, esta torreta está diseñada para ponerla justo cerca de esa posición donde el enemigo se sabe que va a plantar Y empezar a dar información de que están plantando, cuántos son Y en caso de que sea necesario y el enemigo se ponga a plantar, empezar a disparar con esta torreta Os voy a poner un ejemplo para que todo sea mucho más claro Y vamos a empezar por donde puede ser colocada En este caso, los males de ojo o las torretas de maestro pueden ser colocadas en cualquier lugar donde tú puedas llegar ¿Vale? Por ejemplo Como veis, la colocación es como si fuera la de una DS ¿Vale? En cualquier lugar donde tú puedas llegar con tus manos podrás colocarlo ¿En qué se basa, digamos, su resistencia o la vida de esta torreta? Como veis, es inmune ¿Vale? Tanto a tiros aliados como enemigos de munición básica ¿Qué pasa? Que si le damos, por ejemplo, con el martillo de Sledge Le damos con munición explosiva como podría ser una voladura de Ash O un lanzador de Pepos de Zofía Por ejemplo, también con el soplete de Maverick también se podría romper O, por ejemplo, con el dron de Twitch ¿Puede que irse a darle un momento con el dron de Twitch? Solamente a uno, ¿vale? Sí Dale, cuando puedas El dron de Twitch lo que hace es inhibirlo ¿Qué pasa cuando este aparato es inhibido? Dale una vez Cuando el aparato, en este caso, es inhibido lo que hace es abrir su cristal No le des, ¿vale? Como veis, no podemos ver cuando está inhibido Y esto es lo que pasa cuando se le da con el dron de Twitch o con la pen de Thatcher ¿Vale? ¿Qué hay que hacer para cuando pase esto? Es decir, cuando, en este caso, se acerca un dron de Twitch Lo que tenemos que hacer con la torreta es apuntar para arriba Dale ahora si quieres otra vez, Krisha ¿Qué va a pasar? Que lo va a inhibir, pero en este caso, como veis, va a estar esto hacia arriba Por tanto, aunque le demos por aquí Va a seguir siendo totalmente invulnerable ¿Vale? Como veis, no se va a romper Tanto cuando pase esto con el dron de Twitch Como cuando te tiren una pen de Thatcher Como veis, donde reside su potencia es en el cristal que tenemos justo delante No le des un momentillo En el momento que el cristal está cerrado, como he dicho, es invulnerable ¿Vale? Exceptuando, ya sabéis Tema Maverick por su suplete Tema Martirio de Sledge Tema Twitch Si le da por cualquier lateral Digamos, lo inhibe Y cuando, digamos, la torreta es inhibida Se abre el cristal Tema Thatcher, que es más de lo mismo Por cierto, dame en este caso una vez Bueno, dale dos veces para intentar romperlo ¿Cómo se destruye de manera fácil a esta torreta? Pues, como vamos a ver ahora Dale a la torreta si quieres, dale dos veces, ¿vale? Para romperla Una alambre Y la segunda, como que está abierto Lo que hace es destruirlo ¿Veis? Vale, para evitar eso, como he dicho La torreta, en el momento que veis a Thatcher llegar Bueno, tanto a Thatcher tirando su pen Como a Twitch Lo que tenéis que hacer es con esto para arriba ¿Vale? Dale otra vez si quieres Intenta romperlo, ¿vale? No sé si tendrás alguno que otro más En este caso no va a poder romperlo, ¿vale? Y además alguien que esté para aquí al lado va a ser muy complicado romper ¿Vale? Como veis Aunque esté inhibido, no podría Visto ya, digamos, contra qué o qué puede romperlo O cómo defenderse en este caso Tanto de Thatcher como de Twitch En este caso Vamos a ver contra qué está diseñada esta habilidad Esta habilidad está diseñada para evitar el plante y dar información Por ejemplo, a ver que hay que irse a la zona de bombas Con personaje, personaje Vale Ponte si quieres a plantar ahí Y me dices cuánta vida te va quitando, ¿vale? Vale, el momento que yo vea que hay en el plante Te puedes decir, oye, está por aquí Ahora, ¿qué pasa? Yo empiezo a pegarle, ¿vale? Vale, deja plantar si quieres Vale, como veis Cada vez que yo le pego un impacto Te quito 5 de vida, ¿vale? ¿A cuánta vida te has quedado? 35 ¿Veis? O sea Esta torreta está diseñada para que En el momento que alguien se ponga a plantar Desde el primer momento que se ponga a plantar Es decir, se agacha Para poner el sedas y todo eso O el diffuser Para, bueno Para el tema de plantar la bomba Le va a matar, ¿vale? Si terminas de plantar Significa que la torreta lo ha matado ¿Vale? O lo ha matado justo antes ¿Vale? Es decir Voy a empezar a pegarle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 Esta torreta está diseñada Para quitar 100 de vida Está diseñada para quitar 100 de vidas Antes de, como habéis visto Recalentarse, ¿vale? Porque como acabáis de ver Lo que pasa cuando Esta torreta llega al máximo Es que se recalenta, ¿vale? Vamos a probarlo Esto es infinito, ¿vale? O sea, obviamente Solo se puede disparar Cuando la torreta está abierta ¿Vale? Es obvio por motivos lógicos, ¿vale? Si no sería demasiado cheto Como veis Hay ahí un pece de, bueno Un cooldown, ¿vale? Y en el momento que se recarga La torreta se cierra Y empieza a enfriarse No obstante, cuando pasan X segundos Se puede volver a disparar Con normalidad, ¿vale? Vale, en este caso Tiro un humo delante Si quieres, Kirsa Plan delante de la torreta Para que todo el mundo lo vea Vale Como he dicho Este arma o esta torreta Tiene infrarrojos Como veis Actualmente la torreta Está totalmente en el humo Pero a través de ella Podemos ver con normalidad ¿Vale? Vamos a hacer ahora El, bueno La simulación, mejor dicho De planta Para que veáis Si yo empiezo a disparar Justo en el momento Que este personaje Que cualquier persona Se está plantando Vais a ver que lo mato, ¿vale? Dame un segundito Ponte a plantar si quieres Ahí y planta Te tiras el humo ¿Vale? Tiras el humo justo Vale, ahí delante Y te pones a plantar, ¿vale? Vale Hostia, van a plantar tú Prometo que esté plantando Empieza a pegarle Vale Esto está diseñado Para quitarle el 100% de la vida ¿Vale? Justo con el kit de 100% de vida ¿Veis? ¿Qué pasa? Esto está diseñado Para no fallar Si fallas aunque sea Dos disparos Ya no lo matarías ¿Vale? Ella estaba 100% de vida En este caso como habéis visto Fíjate como salen ahí los humitos Ha terminado de morir Antes de que llegase a plantar ¿Dónde es mejor colocar Cada torreta o cada mal de ojo? Ya os he dicho que en este caso Lo suyo es ponerlo en lugares Donde pues puedas evitar el plante ¿Vale? O también puedes ponerlo en lugares Donde puedas dar información Por ejemplo En esta L Va a ser complicado que lo rompan A no ser que tiren Una voladura de As Un lanzador de Zofía Se acerca aquí con un martillo Pero bueno Si se acerca aquí con un martillo Se supone que estamos aquí Con esta torreta Para defender O dar información Que está aquí defendiendo la L ¿Vale? Como veis También lo hemos puesto En esta zona del punto Porque estaríamos defendiendo La zona de aviación Etc, etc En el momento que una Ivana Tire unos X-Kairos O Termite Se acerque para poner su carga Nosotros podemos romper Las cargas exotérmicas Y los X-Kairos ¿Vale? Es decir Con esto podemos romper Absolutamente todo Si alguien tira unos X-Kairos Con simplemente darle Un solo impacto A cada uno de ellos Ya los rompería Si le damos A una carga de Termite Más de lo mismo ¿Vale? Es decir Esto no tiene por qué estar en punto ¿Vale? Mientras que esté un poco escondido Y tal Lo podemos poner en un sitio En el que bueno Podemos dar información al equipo ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí podemos ser bastante de utilidad O de bastante ayuda ¿Por qué? Porque aquí normalmente se pone En plan solo se cierra este Se pone una mira Aquí más de lo mismo Se pone una mira Es decir Poca gente va a entrar hasta aquí Para romper esto ¿Qué pasa? Se pueden romper la trampilla Romper los trabajos Etc ¿Vale? Vamos a hacer la prueba De Thatcher En el momento que veamos Que Thatcher tira la Pain Contra el maestro Lo que tenemos que hacer es Vale Tienes varias Tira, tira Vais a ver que si no hacemos nada La torreta se abre sin más ¿Vale? Como veis se inhibe Y se abre ¿Vale? En este momento alguien puede pegarle Directamente un disparo Y romperla Pero no vamos a hacer eso Lo que vamos a hacer en este caso Cada vez que veamos Un Thatcher Acercarse y tirarnos la Pain Es Tíralo de nuevo Lo vemos Miramos hacia arriba Y ya no podría hacer nada ¿Vale? No podría atacarle Porque lo he dicho No podría verle No podemos saltar actualmente En Rainbow Six Viste ya toda su habilidad No he entrado en Donde es mejor poner cada torreta En cada tal Porque hay muchísimos mapas Y hay muchísimas posiciones de bombas Y en cada posición de bombas Tienes que ponerlo en un sitio diferente Así que eso ya es Por vuestra cuenta Si queréis que haga otro vídeo Más al respecto De donde poner las torretas de maestro Lo podría hacer ¿Vale? Pero ahora pasamos A su equipamiento Porque tiene un pedazo de armamento Tiene de principal Una Alda 5.56 Una ametralladora ligera Con 80 balas por cargador Y 35 de daño Como habéis visto En este caso Con este ejemplo Tiene una mira a Koch Yo en este caso Como veis Le pongo Optica avanzada Compensador Empuñadura vertical Y el tema del láser Es por los Loles ¿Vale? Por si os gusta De vez en cuando Disparar desde cadera Tampoco es muy necesario Pero bueno El tema de los chivis Os digo una cosa Tengo 317 Y nunca sé que chivis Poner a cada personaje No entiendo La verdad También tiene de principal Una escopeta Pero esta escopeta Es bastante Puff ¿Cómo deciros? La verdad Es una escopeta Bastante tocha Tengo que decir Que es una escopeta Muy tocha Porque tiene 30 balas Por cargador Y además Es una escopeta En plan de Casi automática ¿En qué sentido? Pac, 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 pac Así hasta 30 balas O sea Es que Teniendo una ACOG ¿Para qué? ¿Vale? Teniendo en cuenta Que este es un personaje De punto Que por cierto Es un blindaje 3 Velocidad de 1 Como acabáis de ver Bueno Como habéis visto En el principio Es un poco tontería Tener una escopeta ¿Vale? Las escopetas son más Para cortas distancias Para romear Para rushear Etc Teniendo En este caso Un personaje tan pesado Con una torreta Una habilidad tan de punto ¿Para qué coger esta escopeta? ¿Vale? En este caso Como he dicho Tenemos para aquí La arma principal Tenemos de secundarias Dos pistolitas Una es una pistola Bueno Ambas pistolas Son Son pistolas revolver Por así decirlo ¿Vale? Esta es una pistola Escopeta ¿Vale? Tal cual Tiene 5 balas por cargador Tiene 30 de daño Es bastante rápida Pero está diseñada En principio Para abrir rotaciones ¿Vale? O para abrir pequeños huequitos Para poner o colocar Perfectamente tu habilidad ¿Vale? La otra es una especie De más pistolas Revolver en sí ¿Vale? Tiene 6 balas por cargador Y 78 de daño Lo más normal Es utilizar la escopetita ¿Vale? En este caso Dispositivos Tiene tanto Granadas de impacto Como alambres Tener una escopeta Para abrir rotaciones Es tener alambres ¿Vale? Para así impedir un poco El avance enemigo Y saber Bueno Controlar posiciones más bien Y después de haber visto Tanto su habilidad Como su equipamiento Tengo que decir Que este personaje Está obviamente diseñado Para personajes O mejor dicho Jugadores Que le guste jugar en punto Es un personaje ancla Si que es cierto Que hay mucha gente Que lo utiliza Para por ejemplo Hacer Spawn Kill Porque tiene una mira a Koch No es muy recomendable Porque tiene una habilidad Muy grande Para que simplemente Sea desperdiciada Con un tiro en la cabeza Que te pegue ¿Vale? Así que este personaje En punto Y a dar información Y a evitar el plante Cuando el enemigo Intente plantar ¿Vale? Olvidaros Tanto de romper drones Tanto de pegar calambrazos Así porque sí O pegar chispazos A los enemigos ¿Vale? Tenéis en cuenta Tienes una habilidad Muy potente En este caso Para evitar Que alguien plante O sea Podéis salvar la ronda ¿Para qué vais a ir A quitar vida a los demás? ¿Vale? O sea ¿Para qué vais a ir A pegar a los enemigos Cuando directamente Tú le pegas a alguien Por la espalda Se da la vuelta Te pega un tiro Y te ha cargado O sea Se ha cargado tu torreta En plan ¿Para qué? ¿Vale? O sea Olvidaros de hacer daño A la gente Que no sea Digamos Por una razón ¿Vale? Es decir Olvidaros de intentar matar a alguien Si no es por una razón De fuerza mayor ¿Vale? Ya sea que esté plantando Ya sea por tal Ya sea por cual Tenéis en cuenta Que no también podéis romper Tema Claymore Podéis romper cualquier dispositivo Tanto aliado como enemigo Así que tenéis eso en cuenta ¿Vale? Utilizad esta torreta O esta habilidad Con cabeza En fin Con Adriano ¿Cómo será? Con Adriano Martelo Nos despedimos Así que mi gente Espero que os haya encantado Esta guía Un reto de 4.000 likes Para más guías Y contenido como este Ya sabéis que a partir de ahora Quiero tener unas 2-3 guías A la semana Así que por favor Dejadme en los comentarios Cual queréis que sea El siguiente personaje Que queréis que traiga Y lo he dicho Un placer Espero que os guste Al Adriano Martelo Y su habilidad Porque la verdad es que está Bastante cheta Muy rota Y además con su miraco Y en su arma Que vamos Que tiene un montonazo de balas Y apenas tiene mucho retroceso Espero que os encante Un placer Como he dicho Reto de 4.000 likes Si no estáis suscrito ¿A qué esperáis? Para suscribiros Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!